Extraordinaria noticia, pensionados ya depositaron el pago de mayo, se adelantó el depósito en el caso de algunos beneficiarios, así que por favor verifica tu saldo y déjanos saber si ya te cayó el depósito. Nos estamos refiriendo a los jubilados y pensionados de el Issste como ya les habíamos anunciado y como lo hizo de conocimiento público el instituto, la pensión de mayo llegaría a partir del 28 de abril, sin embargo el día de ayer 27 algunos beneficiarios de HCBC principalmente reportaron la recepción del depósito, solo a estos beneficiarios se les adelantó un par de horas, pero si no te llegó el día de ayer, hoy ya debió haber caído en tu cuenta bancaria, así que por favor verificalo y si fue así por favor confirmanos aquí debajo en la cajita de los comentarios, indícanos de dónde nos saludas y en qué banco cobras. Por favor si esta información te fue útil regálanos un like, recuerda estamos subiendo todo lo relacionado a noticias de pago de todas las pensiones del IMSS, del Issste y sobre todo la pensión del bienestar adultos mayores de 65 años. Entonces es importante que te suscribas, si no lo has hecho en este momento lo puedes hacer, es totalmente gratis y si tienes alguna duda, comentario o sugerencia la puedes dejar aquí debajo en la cajita de los mismos comentarios y nosotros te estaremos respondiendo en cuanto nos sea posible. Aquí tenemos una captura de pantalla de un beneficiario que cobra en BBVA, tenemos el depósito hoy en la madrugada 28 de abril 2023 y este pago nómina en este caso se refiere al depósito de la pensión de mayo. Entonces amigos ya cayó el depósito, solo se adelantó unas cuantas horas en el caso de algunos bancos, en el caso de algunos beneficiarios, regálanos un like y en próximos días estaremos subiendo un video con el nuevo calendario de depósitos por letra para la pensión de adultos mayores. Vamos a esperar a que la Secretaría del Bienestar lo confirme para subirte esa información y estés mejor informado. No olvides suscribirte, activar la campanita y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.